Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Lisbeth. Lisbeth, ¿cuántos años tienes? 21. 21, dime, ¿por qué has venido? Porque tenía un trabajo de las leñones. Ya, has venido con cólico, ¿verdad? Sí. ¿Y ahorita cómo te sientes? Ya, mucho mejor. ¿Te he hecho terapia? Sí. Ya, ¿te he maltratado? Sí. Ya está. Dime, ¿qué molestias has tenido cuando has llegado acá? No podía caminar. Tiene un fuerte dolor. Aparte de que es la derecha. Ya. No podía sentarme a estar echada. ¿Respirar? Tampoco. Me dolía el momento de respirar. Ya, dime, ¿te he hecho dos tipos de terapia, verdad? Sí. Ya, ahora que fuiste a misionar, ¿botaste calculitos? Sí. ¿Cuántos? Dos. Siete, creo que no, ¿no? Sí. Siete calculitos. Ya, perfecto. Ya. ¿Recomendarías estas terapias a las personas que tengan tu caso? Sí, yo recomendaría. ¿En cuánto tiempo te hemos tratado? Que ya estás mejor. Una hora. Una hora. Una hora, ¿no? Perfecto. Ya, muchas gracias. Gracias. Gracias.